para el día más importante de tu vida. Los trajes perfectos para que hombres y mujeres brillen en el día de su boda. En mayo celebramos el enlace real de Harry y Meghan. Y por ello todos los martes de mayo, Cristina Cordura selecciona los mejores diseños duxiales que puedes llevar. Tips y estilismo para un día especial. Todas las claves en un nuevo look para una nueva vida. Un nuevo look para tu boda. Estilo Hola TV.